¡Más chiste! ¡Más tanto en mano! ¡Aza en Navajo! ¡Nunca ni en bala! ¡Aí! ¡Nunca ni en bala! ¡Nunca ni en bala! La bomba adora La bomba adora La bomba adora Sin las mujeres Pueden vivir Sin las mujeres No pueden vivir La bomba adora Música cristiano La bomba adora Música cristiano La bomba adora Música La bomba adora La bomba adora Música Música Yo stare a las presas A casa Música Música E ¡Escúchame tu voz! ¡Dice! La forma adorada, posezco el piano La forma adorada, posezco el piano Con un mañete, reyote el palo Con un mañete, reyote el palo A mí no va con Buscar el palo, a mí no va con Buscar el palo, la forma adorada Posezco el piano Ahí, ahí, ahí Pido maré Pido maré Pido maré Pido maré